Ya, iniciamos por favor. Sobre su representación. Bueno, soy un vecino de la calle. Mi nombre es Israel Audelo. Igual que todos los de aquí, somos vecinos y trabajadores de los comercios que están aquí. Nos estamos manifestando porque ninguna autoridad nos ha resuelto el problema de la reparación del asfalto que tenemos. Y pues esta es la cuarta semana que estamos bloqueados y hemos sido muy afectados económicamente y hasta en la salud por el polvo que se genera cuando pasan los carros, ¿no? Entonces, pues no nos han hecho caso por medio de escritos. Zapago ya terminó su trabajo de reemplazo de tubería y la carpeta pues quedó dañada y ese es el motivo de nuestra manifestación, en donde exigimos que se nos prepare la carretera, la calle, porque pues esta es la cuarta semana. ¿Desde hace cuánto tiempo está esta obra? Esta es la cuarta semana. Entonces, pues ya no encontramos otra manera de que nos hicieran caso y es por esto que nos estamos manifestando. Porque queremos que la autoridad competente, a la que le corresponde este trabajo, pues venga y vea y realice su trabajo, ¿no? Básicamente es eso, su obligación.